¡Eh! ¿Creías que podías irte sin despedirte? Yo solía decir que vivía de medio kilómetro en medio kilómetro. Y por eso éramos hermanos. Porque tú también lo hacías. ¿Es tu coche? ¿Mi coche? Ya es oficial. Sois libres. ¡Horrar, dulce, hogar! ¡Gracias! Gracias, primero. No importa dónde estés, si a medio kilómetro, o al otro lado del mundo. Lo más importante en la vida es la gente que está contigo. Aquí y ahora. Salud, mi familia. ¡Salud! Siempre estarás conmigo. Y siempre serás mi hermano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!